Hola mis amigos aquí estoy de nuevo para compartirles una nueva receta que es de pozole blanco de puerco y aquí ya tenemos los ingredientes que vamos a ocupar son 3 libras de pierna, 5 libras de lomo, maíz morado, patas, espinazo, consomé de pollo, sal, orégano, laurel, tomillo, repollo o lechuga, ajo, cebolla, rábanos, chile de árbol, limones, aguacate, tostadas y vinagre blanco esto es para una fiesta que voy a tener, lo vamos a abrir y lavar muy bien el maíz vamos a ocupar dos latas vamos a lavarlo muy bien para que salga blanca el agua, hasta que salga blanca el agua tengo esto listo, bien lavadito, lo vamos a poner primero antes que todo, ya tengo aquí el agua hirviendo, vamos a poner el pasito para que no nos vayamos a quemar, voy a poner primero el maíz con las patas, que es lo que es más duro, aquí tengo las patas, las vamos a poner por 40 minutos mientras está cociendo las patas con el maíz, vamos a estar cortando la otra carne ahora le vamos a poner una cebolla con una cabeza de ajo para ponérsela al caldo le vamos a quitar lo de ahí la vamos a poner completa, lo vamos a colar después le damos la mitad le vamos a poner una cabeza de ajo, lo vamos a dejar así porque lo vamos a colar es una cabeza de ajo completa con una media taza de agua es una taza de agua, la vamos a poner media más, se me hace poquita la agua que ya tengo filtrada aquí le vamos a poner una más le llevo una y media lo le comamos por un minuto lo vamos a colar para quitarle todos los pellejitos que salieron esto se lo vamos a poner al caldo al caldo que ya tenemos aquí hirviendo ya está hirviendo, mira ahora le vamos a poner esto y de aquí le vamos a poner una cuchara de sal este es al gusto, ahí lo vamos tanteando como va quedando de sal una cuchara ahora vamos a poner la carne ya pasaron 40 minutos con el maíz y las patas ahora vamos a poner la carne cuidadosamente porque está caliente suavemente lo vamos a dejar para otras dos horas para que la carne ya esté bien blandita y ya la podemos comer aquí ahora lo voy a poner es una cuchara cuchara de tomillo 4 hojas de laurel media taza de consoma de pollo y un cuarto de orégano lo pueden poner así o lo pueden hacer con la mano y ponerlo así le vamos a dejar que hierva hasta que esté listo ya que esté bien blandita la carne y es que ya va a estar ahora vamos a poner a dorar el chile que vamos a ocupar para la salsa vamos a ocupar un puño de chile de árbol son 2, 4, 6 ajos y un cuarto de cebolla ahí va a ir dorado en aceite aquí en este aceite vamos a dorar el chile y este mismo aceite lo vamos a ocupar para licuarlo es una taza ya tenemos aquí el ajo dorando le vamos a poner un cuarto de cebolla vamos a poner así porque va a ir licuado así no importa nada más que se dore poquito para que suelte los sabores ya tenemos aquí la cebolla dorando con el ajo y ahora le vamos a poner los chiles con el mismo aceite que ya está caliente lo vamos a dejar y apagarlo lo vamos a apagar con lo mismo caliente se va a ir dorando ahí porque si esto se lo deja se va a amargar si lo deja quemarse entonces dejarlo que se enfríe y lo licuarlo ahora le vamos a dejar que se enfríe para licuarlo siempre le voy quitando lo que va saliendo aquí negro para que salga esto de aquí ahora vamos a cortar la cebolla con la ayuda de maquinita ahora no voy a llorar como siempre lloro con la máquina con la cebolla cuando la pico ahora la voy a picar aquí fácil ahora no voy a llorar tanto ahora vamos a picar el repollo y una mesa picadito ya si le quiere poner lechuga también se puede eso ya al gusto de cada quien así de uno por uno lo vamos cortando y vamos poniéndolo ahí más rápido ya si quiere ponerlo de florecitos pero pues ya es al gusto ahora los limones para qué para el pozole para el juguito ya tenemos los aguacates también el aguacate para cortar en tiritas algunas personas les gusta el repollo algunas de la lechuga así que voy a tener de las dos lechuga y repollo este chile ya está frío dejamos que se enfriara con el mismo aceite y el mismo aceite vamos a ocupar para licuarlo lo vamos a poner vamos a poner vamos a poner todo entonces lo vamos a licuar para quitarle todo eso es una taza de vinagre blanco una pizca de orégano y la sal es esto y ahí lo vamos a poner un poquito más porque ese agarra bastante el chile y de ahí ya lo vamos a licuar así puede así tiene que quedar pero lo vamos a colar si vemos que está muy espeso le podemos poner un poquito más de vinagre este no lleva agua le pusimos una media taza más porque está un poquito espeso de vinagre recuerda no lleva agua la vamos a poner otros dos minutos más ahora sí ya quedó ya está espesito como lo quería ahora lo vamos a colar mira lo último ya de esto así es como tiene que quedar la salsa para el pozole el pozole ya está listo mira ya quedó riquísimo vamos a servirlo este platillo ya se quedó listo vamos a probarlo vamos a poner el repollo la cebolla el rábano la salsa si le gusta picante si no le pone muy poquito porque es chile de árbol está muy picoso yo le pongo así si le quiere poner lechuga y ahora vamos a agarrar el limón y el aguacate y este platillo ya está listo y este platillo ya está listo para probarlo vamos a probar a ver qué tal quedó huele delicioso y se ve riquísimo vamos a ver está poquito caliente lo voy a probar poco a poquito riquísimo pero picoso ya está listo ya está listo ¡Hoo!